... Dos modernas locomotoras diésel, íntegramente construidas en el país, recibió ferrocarriles argentinos para su incorporación al ferrocarril General Urquiza. El acontecimiento dio lugar a un acto en la estación Federico Lacroze, en el que usaron de la palabra el señor Manuel Lima, y agradeció la entrega al gerente de la línea General Urquiza, ingeniero Ángel Buti. Bendecidas las unidades, el presidente de ferrocarriles argentinos, General Tomás José Caballero, y el director de la misma empresa, General Roberto Vicente Requejo, además de otras autoridades, hicieron un breve recorrido a bordo de las locomotoras, recibiendo explicaciones técnicas del personal a cargo de su construcción. Parte de un total de 40, estas dos unidades están equipadas con motores diésel GM de 12 cilindros. Tienen una potencia de 1.650 caballos de fuerza, y pueden desarrollar una velocidad de hasta 123 kilómetros por hora. La industria ferroviaria nacional vuelve a demostrar una vez más su creciente capacidad de producción en un marco de real y efectiva integración industrial. La industria ferroviaria nacional vuelve a demostrar una velocidad de la línea general. La industria ferroviaria nacional vuelve a demostrar una velocidad de la línea general. La industria ferroviaria nacional vuelve a demostrar una velocidad de la línea general.